En esta edición de Creative Talks Podcast. ¿Es la creación de hábitos realmente una herramienta creativa? La criticamos profundamente. El pensamiento crítico es fundamental, pero en un mundo lleno de información necesitamos una nueva habilidad. Ignorar críticamente. Te contamos todo. Discutimos el Collaboration Trends Report de Mural y hablamos de las 14 tendencias de innovación con potencial y crecimiento exponencial del reporte ARX Big Ideas 2023. Disfruta esta edición de Creative Talks Podcast. Black Creative Intelligence presenta Estamos viviendo la disrupción más grande de la historia de la humanidad. Una en donde la creatividad y el desarrollo tecnológico son el centro de una revolución que lo cambiará todo. Y tú la estás liderando. Bienvenidos a esta ruptura del espacio-tiempo llamada Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por BlackBot, BlackSchool y BlackBull. Creative Talks Podcast. Y las líneas del tiempo nuevamente colapsaron. Yo soy John Black y te doy la bienvenida a Creative Talks Podcast y también le doy la bienvenida a Fernanda Rocha. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto volver a estar acá con ustedes como cada semana y les doy la más cordial bienvenida a este, su podcast de diseño, innovación, creatividad, negocios y futuros. Mucho que hablar, Fernanda. Así que vámonos ya directo a esta edición de Creative Talks. Tema de la semana. Este es el tema que nos robó totalmente la atención. Tema de la semana en Creative Talks Podcast. John, a inicios de este año, publiqué en mi LinkedIn una lista de los libros que había leído en 2022. Y la idea más que decir, ay, vean cuántos libros leí, no era por ahí, sino era como para reflexionar que a veces no es necesario e incluso es muy sano no leer libros que tienen que ver con tu profesión, ¿no? Es decir, si estás en innovación, pues usualmente quizás los libros que más lees son de innovación, pero de vez en cuando está bueno como salirse de esa zona y explorar otras ramas y otras disciplinas, que fue lo que yo hice el año pasado. Me puse a leer mucho más de filosofía, de ciencia ficción. Y entre esos libros está uno que sigue como haciendo estragos. Es un libro muy chiquitito en términos de las páginas, pero que cada que vuelvo a leer y releer, porque es algo que he estado haciendo, como que es de esos libros que cada vez extraes un nuevo elixir, es el libro de Krishnamurti que se llama Think on These Things, es decir, piensa en estas cosas. Y hace unos días en la noche, esto fue muy chistoso porque Johnny y yo ya estábamos acostados, pero no teníamos nada de sueño. Entonces, como estamos haciendo un cambio de hábitos que tiene que ver con esta palabra hábitos, decidimos como, ay, vamos a leer algo tranqui para podernos dormir. Y eso tranqui equivalió a cuando vas a una fiesta y te dicen que es algo tranqui y resulta que es una borrachera infernal. Bueno, eso nos pasó. O sea, según esto íbamos a leer algo tranqui. Y yo dije, ah, pues voy a volver a leer mi libro que tanto me está gustando. Y no, no fue nada tranqui. Porque hay una frase que está en el libro que no me dejó dormir. O sea, que me quitó el sueño y nos puso a discutir. Y dijimos, esto lo tenemos que hablar en el podcast. La frase, y la voy a decir en español, aunque el libro está en inglés, dice... El hábito es una cosa muerta. Es una acción que ya se hace en automático. Esa es la frase. Sí, esto despertó una polémica entre tú y yo. Como diciendo, ¿qué acabas de decir? Y por supuesto que, ojo, este libro está enfocado desde el punto de vista filosófico. Por eso el libro se llama Piensa en estas cosas. Son las cosas básicas. Es qué es el amor, qué es la educación, qué significa estar vivo, etc. Son preguntas como muy filosóficas. Evidentemente esto trajo una reacción inmediata. Porque una de las cosas que he tratado de solucionar yo a nivel personal en los últimos cinco años de mi vida es desarrollar hábitos que me permitan ser mucho más productivo, tener un control más amplio sobre mi tiempo y mis habilidades y mi exploración con nuevas cosas. Y de repente, cuando lees esta frase, Fer, ¿resulta que todo esto está mal? Que a eso es a lo que quiero ir. Es que vean, hay algo muy importante. Una cosa es lo que John está diciendo sobre a ver cómo hacemos para, de alguna manera, potenciar nuestra productividad. Que eso es algo que creo que en el mundo moderno casi todo el mundo quiere. Como decir, ¿cómo puedo hacer más con menos? ¿Cómo puedo extraerle más tiempo a las horas del día? Etcétera. Pero cuando leí esta frase fue como un freno de mano, como un freno abrupto, en seco. Decir, a ver, a ver, espera, tienes razón. O sea, creo que mucho de lo que está en este libro y lo que me gusta es que como que evita dar por sentado las cosas y te permite cuestionarlo, ¿no? Entonces, cuando tú dices un hábito, pues sí que es un hábito en realidad. O sea, fuera de, si le quitamos como todo, ay, es que un hábito te va a permitir. No es que te va a permitir. Es una serie de repeticiones. Exacto. Es una serie de repeticiones. Y lo que dice aquí es totalmente cierto. Un hábito es una cosa muerta. Es una acción que ya se hace de manera automática. Y tiene razón. Y habla, por ejemplo, de cuando tú fumas, que eso es un mal hábito. O sea, no reflexionas, sino simplemente automatizas esa acción. Por ejemplo, él dice, tú nada más enciende, o sea, te saltas como toda la fase de sacar el cigarro de tu bolsillo, sacar el encendedor de tu bolsillo, acercar el cigarrillo a tu boca, prenderlo, etcétera. Todo eso ya no eres consciente. Ya lo automatizaste. Ya lo haces por default. Entonces él dice, cuando piensas en eso, si una persona que quiere dejar ese hábito fuese consciente de todos los pequeños pasos que da para llegar a encender un cigarrillo, quizás eso haría que pueda dejar de fumar. Porque el tema del hábito, y ahí es donde viene lo que tú dices, no es que tener un hábito esté mal per se. El tema del hábito es que llega a ese punto de la automatización donde realmente ya no estás siendo consciente por qué lo haces, simplemente lo estás ejecutando. Yo, por ejemplo, una de las cosas que Fer me critica todo el tiempo, para bien, evidentemente, aunque Fer no lo logra comprender porque ya procesa distinto el mundo, es que muchos de los proyectos en los que participo, termino yo llegando el último segundo, el último milisegundo de entrega y entregando. En lugar de llevar una planeación correcta a lo largo del tiempo y que no me vaya metiendo en este estrés o la necesidad de entregar ese proyecto porque se me acabó el tiempo. Y yo siempre le digo a Fer, es que mi manera de crear es distinta a la tuya. Déjame explico. Ahora mismo estamos escribiendo un libro que se va a llamar 9 P's, en este momento. Y dentro de mi planner, recuerden que tenemos un BlackBot, que es un Credit Planner, BlackBot Credit Planner, siempre puse un sticker de Merlina escribiendo en su máquina de escribir. Pero, por ejemplo, una hora al día para escribir. Y el tema es que se lo dejé hasta el final. Es como en la noche, escribe una hora sobre este libro. Y no necesariamente a esa hora es donde mejor me siento. A veces me siento mejor cuando me levanto. A veces pasan días en los que no tengo ganas de escribir nada o no puedo escribir nada porque mi mente está pensando en otra cosa. Hay veces que quiero escribir en la tarde, hay veces que voy corriendo y entonces se me ocurren tres o cuatro ideas que conecté en ese momento. Entonces me sentaría a escribir y parar mi ejercicio para poder escribirla. Es decir, hay un ritual previo que yo no tengo el control creativo de esa creación como para volverla un hábito. Sé que tengo que terminar el task, es decir, la acción de dedícale horas o minutos a escribir esa cosa, pero a lo largo del día es totalmente flexible porque yo no puedo predecir o decir en mi calendario a las nueve de la noche es el mejor momento para escribir y así por el resto de los siguientes cuatro meses. No lo puedo generar. No funciona eso así en mí. Cuando leímos el libro de hábitos atómicos, que son estas pequeñas contribuciones a lo largo del tiempo sostenibles que en la suma de ese tiempo haces un gran avance, esto se ve así, pero de una manera flexible en donde más allá de un hábito, Fer, desarrollé un comportamiento para poder ejecutar algo. Que creo que ese es el punto porque, o sea, de verdad sigue retumbando en mí esas palabras. El hábito es algo que ya dejó de ser, te vuelve un robot, ¿sabes? O sea, creo que es incorrecto, o sea, perdón por el libro de hábitos atómicos, que por ahí ya tenemos también la reseña en Bookshake, pero creo que al final del día lo que me hizo sentido es que cuando yo leí el libro de hábitos atómicos, eso es lo que a mí no me terminó de encajar y de hecho lo comenté en la reseña. O sea, como que el hecho de que el libro pretenda que todo se convierta en un hábito, siento que le quitaría a la vida el disfrute. Es decir, o sea, sí, por ejemplo, yo ahorita el hábito que he desarrollado es ya no dejar de hacer ejercicio, ¿no? Pero como bien mencionas tú, más que un hábito creo que es un comportamiento, porque no es que yo no esté consciente o lo haga de manera automática. La verdad, no he llegado ahí y ni siquiera quisiera llegar ahí. O sea, no quisiera que hacer ejercicio se convirtiera en una tarea automatizada donde yo estoy como un zombi casi que muerto en vida solamente repitiendo una serie de pasos o de ejercicios. A mí el ejercicio me sirve porque justo es un momento en el que muy pocas veces puedo desconectarme y dejar de pensar en las 10.000 cosas que pienso usualmente. Entonces, si yo dejara que eso se convirtiera en un hábito, entendiendo por hábito la descripción que ya dijimos, esta tarea que ya se volvió algo muerto, pues sería horrible para mí. Porque en ese momento al dejar de disfrutarlo dejaría de hacerlo. ¿Qué es lo que me pasa con correr? O sea, yo he intentado muchas veces correr pero a mí correr no se me da y creo que es por eso. Creo que correr para mí en mi caso personal es fácilmente una cosa que se volvería en un hábito. O sea, yo corrí, no sé, cinco días y al sexto yo ya estaba de esto ya es un hábito y eso hizo que yo no disfrute correr porque me siento como un robot haciendo cosas que no tienen sentido. O sea, yo mientras estoy corriendo digo, ¿por qué estoy haciendo esto si este es el peor ejercicio del mundo? ¿Te lastima todo el cuerpo? O sea, solo estoy pensando eso. Solo estoy pensando eso. Y creo que el tema que dice acá es muy cierto, es en lugar de hábitos necesitamos estar conscientes de las cosas que hacemos y al estar conscientes entonces haces que el cerebro pueda entenderlo como algo que te está haciendo bien de alguna forma u otra. Por ejemplo, él habla más adelante después de esta frase después de esta bomba que avienta y pone el ejemplo de alguien que fuma y luego lo traslada a un hábito positivo donde dice que cuando tú eres joven sobre todo tus padres en la sociedad etcétera te inculcan ciertos hábitos que tú ni siquiera sabes por qué los haces pero como se ha acostumbrado a hacer pues los repites y dice en ese momento tú ya estás viejo y dice no importa si tienes 17 años y tu cuerpo es joven tu mente ya entró en un proceso de envejecimiento al entrar en hábitos que no entiende por qué está haciendo y eso es como para mí es abrumador porque justo así me siento en ciertas cosas pero yo no entendía por qué no podía como darle un nombre o etiquetarlas de alguna manera y a mí hoy en día o sea perdón por toda la filosofía y la cosa que se ha hecho alrededor de los hábitos pero hoy yo estoy convencida que un hábito es cierto es una tarea muerta un hábito es algo que ya haces por ejemplo no sé si les pasa cuando conduces cuando manejas un vehículo hay mucha gente que ya lo hace de manera automática pero eso hace justamente que tengamos accidentes en un estudio reciente que se hizo que publiqué la semana pasada en Traficante de Ideas decía que la gente se vuelve estúpida al manejar y así lo mencionaba imbécil de hecho era la palabra la gente se vuelve imbécil al manejar porque está de manera automatizada conduciendo y entonces ya no está consciente de lo que está haciendo y creo que es por esto o sea hay muchas cosas que hoy la sociedad ha dicho tienes que hacer hábitos y tienes que pues por eso los libros o sea hábitos atómicos es uno de los libros más vendidos en el mundo hoy sí en este momento sí entonces es pues no o sea estén equivocados porque el hábito es algo que al final del día terminas haciendo de manera inconsciente y se vuelve algo que se está muerto a ver Fer cuando un libro de estas características y atrás de ellos hay muchos inclusive nosotros en nuestro Credit Planner podríamos estar inclusive motivando la creación de esos hábitos cuando una sociedad se hace habitual es decir construida con base en hábitos y analizan cómo se está construyendo la sociedad es como a ver todos tienen que levantar a tal hora todos entran a tal hora todos hacen tal cosa a tal hora todos a inicio de año celebramos el año nuevo todos todos son hábitos que se van convirtiendo a lo largo del tiempo en una sociedad procesable es decir una serie de procesos pasos que tú ya esperas ya ni siquiera son inesperados es como de ah mira son muy predictivos esta sociedad es absolutamente predictiva mientras más predictiva eres menos creativa serás sí totalmente porque ya todo está insisto tan automatizado que por eso nos ahora lo uno con todo este tema y este furor de la inteligencia artificial claro es como por supuesto que si actuamos de manera habitual es muy fácil que la inteligencia artificial nos sustituya porque la inteligencia artificial podríamos decir que es un conjunto de hábitos es decir instrucciones que se repiten una y otra vez y la máquina no se cuestiona por qué estoy haciendo esto esa es una tarea del ser humano o sea hasta ahora y todavía veo lejano el momento en el que un algoritmo diga ya no te voy a contestar tus respuestas ahora voy a escribir un poema de lo que se me dé la gana claro rompería exacto todavía no está ahí porque está siendo un conjunto de hábitos o sea si te das cuenta los algoritmos y no estoy hablando solo de los algoritmos computacionales estoy hablando de todos los algoritmos llámese las leyes que las leyes son algoritmos si usted no lo había visto de esa manera bueno las leyes son algoritmos todo es una serie de instrucciones repetibles y procesables que las hace predictivas que las hace predictivas por eso es que todo este tema de análisis predictivo de Amazon de ya sabe que vas a comprar por eso sentimos que los anuncios o los teléfonos nos escuchan porque nos salió un anuncio de no sé qué y no es que te esté escuchando si te escucha pero no es solo eso es un tema de análisis predictivo donde ya sabe que tú en determinado momento vas a hacer cierta tarea porque eres predictivo porque tu comportamiento lo es o como esta parte del continente que está por celebrar el Super Bowl una vez más año con año y entonces ah bueno aquí vienen los anuncios de aguacates aquí vienen todo eso es predictivo y a mí Fer lo predictivo me parece tan aburrido pero es que ajá a eso voy o sea tú dices lo predictivo es tan aburrido ajá pero estamos enfocados en hacer hábitos que es igual de aburrido solo que la verdad yo hasta antes de esto yo no lo había visto así yo decía hay un hábito es bueno porque es algo que pero ahora que o sea leí esa frase me cambió ya es lo que quiero decir y tú puedes estar tú que nos escuchas puedes estar o no de acuerdo pero para mí en lo personal es claro un hábito es esa pérdida de la conciencia y solo dejar que tu cuerpo haga lo que sea que tenga que hacer hace unos meses porque ya estamos en febrero Fuimos a Wonderland Wonderland es un paraíso intelectual místico que Fer y yo tenemos no basado en ninguna droga aclaro Wonderland es una visita voluntaria es un viaje inesperado que dejas que te hable el universo de Wonderland y una de las lecciones de ese viaje de Wonderland me decía John rompe las reglas rompe los hábitos ábrete a nuevas formas de hacer las cosas y yo no lo entendía es como de a ver espérate que me está tratando de decir Wonderland cuando Fer leyó como al inicio del podcast dijimos esto mientras estábamos a punto de dormir de repente todo lo que Wonderland me había platicado tuvo sentido aquí voy si queremos realmente potenciar nuestra capacidad creativa que ahora mismo se está convirtiendo en una de las habilidades que hacen al humano un mano o sea si hay una característica que hace el humano es la creatividad y que ahora tenemos a la par toda esta gran discusión allá afuera sobre qué va a pasar con los algoritmos o qué va a pasar cuando se vuelva mucho más sofisticada esta industria de la inteligencia artificial donde ellos vaya que sí son de hábitos es decir son procesables son datos hay un tema muy fácil de predicción al respecto la única habilidad que necesitamos empezar a inyectarnos como habilidad Fer es el romper los hábitos y entonces entender que eres un ser humano con comportamientos distintos que todos están basados en la emoción Fer conecto todo lo que estamos diciendo es un hábito repetitivo una y otra vez una y otra vez claro que te va a llevar a un resultado pero en el inter de ese resultado te va quitando la emoción de ese mismo resultado y es como ay sí todos los días a las 5 de la mañana me tengo que parar y hacer este café y así por el resto de tus días y de repente dejaste de sentir placer en el hecho de ir por el agua caliente moler tu grano colocarlo en el lugar hacer olerlo y luego ya sentártelo es que es eso 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 es creo que lo imprescindible aquí yo no estoy diciendo que dejes de tener hábitos cada quien va a hacer lo que quiera está bien lo único que quiero resaltar es que seamos conscientes de eso o sea porque es verdad tú cuando te preparas todos los días tu taza de café ya lo haces uno por la adicción a la cafeína quizás o dos porque te encanta y no puedes vivir si no tomas café pero justo esto este preámbulo este proceso del que tú hablas de levantarte ir caminar ser consciente vaciar el agua ponerla a calentar eso es lo que realmente no deberíamos perder no deberíamos de ser conscientes de eso y eso velo en todo les voy a poner un ejemplo claro bañarse bañarse es como claro me baño todos los días hay gente que se baña incluso hasta dos o tres veces al día dependiendo también donde estés pero creo que bañarse es algo que hacemos de manera automática el otro día leía en redes sociales sobre una chica que decía que diario se exfoliaba el cuerpo y le decían y a qué hora te da tiempo de diario exfoliarte y decía bueno es que para mí es muy importante porque siento que es como una fase donde yo me consiento y estoy como con mi cuerpo etcétera y yo dije claro o sea nos metemos a bañar te bañas y yo no sé si ustedes recuerdan el baño que se dieron hace una semana por ejemplo o sea me refiero a recordarlo las escenas como en tu flashback y yo si me lo preguntan a mí yo no lo recuerdo porque es justo entra en esta automatización donde ya no eres consciente de que te estás bañando igual de lo increíble que es que tengas agua en la regadera esas cosas que parecen inverosímiles y que dices que voy a estar teniendo tiempo eso es lo que estamos perdiendo que estamos criticando al menos yo a nivel personal con este conocimiento que me estás poniendo en la mesa es que necesitamos eliminar el poder de la repetición o al menos colocarlo en el orden correcto porque una persona que repite 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 las cosas claro que va a llegar algo claro me queda claro pero una persona que valora la experiencia lo convirtió en un acto en un conocimiento en un comportamiento tiene mucho más valor la experiencia misma de comenzar a ejecutarlo que el resultado mismo y creo que ahora estamos en una sociedad que se va a debatir sobre a dónde va a colocar el valor en el resultado o en el proceso de porque de repente vives una vida Fer ejecutando 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 repitiendo 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 te vuelves viejo y de repente dejaste de ver el valor de estar vivo exacto y creo que este es un llamado justo a eso o sea tú sigue haciendo todos los hábitos que quieras síguelo manteniendo en la dimensión que quieras sigue repitiendo lo que necesites repetir pero lo que estamos diciendo ahora con este llamado del libro es oye pero no dejes que se te vaya el tiempo de disfrutar lo verdaderamente correcto voy a decir un chiste hay una canción yo no escucho José José pero hay una canción que puede definir mucho de esto hay una frase es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor claro lo define totalmente y no solamente estamos hablando del amor entre humanos sino el amor de hacer esto el amor Fer lo que hacemos tú y yo de meternos en un micrófono a grabar semana a semana es un hábito o un comportamiento creo que a partir de este podcast es un comportamiento porque disfrutamos el estar leyendo el irnos a la cama sin haberlo planeado con un tema y decir ay esto estaría bueno hablarlo en el podcast o ir manejando y encontrar una hipótesis que en ese momento tenías por ese momento y lo llevas al podcast o leer un reporte y decir vamos a hablar esto en el podcast y al final terminan esto o sea creo que encontrar el disfrute de lo que nos hace humanos debería ser a partir de ahora una prioridad y no estar discutiendo que es algo que hablaremos en el siguiente bloque de que si hay una nueva habilidad para repetir mejor las cosas con mayor velocidad eso es lo que me preocupa que con eso quiero cerrar este bloque o sea un día ya hace como un año antes de que tuviéramos todo este furor de las inteligencias artificiales como chat GPT etc tú hablabas yo del del bias pero escrito como IA de inteligencia artificial así es lo pusimos como una propuesta de descripción ajá entonces bias como ustedes saben es una palabra en inglés que significa sesgo y se escribe bias y John decía esa misma palabra pero ahora escribiéndola con IA en mayúsculas de inteligencia artificial y yo me quedé pensando desde ese entonces hace más de un año hasta la fecha y yo dije claro lo que hoy está pasando es que estas inteligencias artificiales nos están dando tantas opciones que tú dices ay dame 10 ideas para mi próximo post que voy a publicar en no sé dónde o dame 10 ideas claro te las va a dar pero no nos estamos cuestionando de dónde esta inteligencia está tomando esas 10 ideas con qué sesgo se está tomando esas 10 ideas con qué hábitos se está tomando esas ideas y el peligro de que tú como humano vayas a perder o vayas a perder la capacidad de encontrar esas ideas exacto eso es peligroso no la herramienta no 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 el poder que le estás usando como un tema de repetición el poder que tú le estás otorgando exacto que hoy es lo mismo con google maps o sea hay mucha gente que no se ubica si no tiene google maps por lo cual ya le cedimos a google maps nuestra habilidad de localizarnos tienes razón yo si me pones ahorita y me avientas no sé en un cerro ajá no sé dónde queda el norte exacto dónde queda el sur ya le cedimos a estas inteligencias nuestra habilidad para ubicarnos y encontrarnos en geolocalización claro y la herramienta no es la maldad no no es como que google jajaja o igual y sí pero bueno esa es otra historia el tema es que si lo vemos este ejemplo de google maps extrapolado a lo que hoy está pasando junto con esto que estamos hablando de los hábitos que no se nos vuelva un hábito preguntarle a la inteligencia artificial cosas y darle ese poder que era antes de nosotros eso es lo que me preocupa claro y que no estoy diciendo que no usemos la herramienta porque como tú dices y lo hemos hablado y se ha hablado en muchos lados estas son herramientas y al igual que un martillo pueden matar a alguien o pueden construir algo pero el tema es seamos conscientes si tuviéramos esta conciencia y de la que habla el libro y no dejáramos a merced de los hábitos y de la repetición automática las cosas que hacemos uno como dices John disfrutaríamos más la vida porque te das cuenta que la vida es más el proceso que el resultado dos no te dejarías embaucar o arrastrar por las olas de tecnología y dirías ay mira ahora esta tecnología ay mira ahora esta otra mira los o sea mira el metaverso mira esto mira el otro ¿no? si no estarías más consciente en lo profundo de lo que esas herramientas significan y representan para tu vida y tres te sería mucho más sencillo dejar ir que creo que esa es la última parte porque al final del día tener un hábito o hacer una tarea repetitiva pues te impide que hagas otras cosas ¿no? también o sea es una decisión o sea si tú tienes X horas al día para hacer una tarea llámese leer tú sabes que en ese tiempo que estás leyendo no vas a estar haciendo otra cosa no vas a poder ver tu serie de Netflix no vas a poder a lo mejor estar con tu familia o no vas a poder no sé vas a tener que hacer ciertos sacrificios en ese sentido por lo tanto si estuviéramos más consciente de las tareas que hacemos a las que hoy llamamos hábitos pues a lo mejor también estarías más consciente de cómo utilizar ese tiempo o a lo mejor te darías cuenta que el hábito de no sé de todos los días hacer cierta cosa a lo mejor a la larga no te hace tanto sentido y lo cambiarías por otra cosa o simplemente por estar más atento a la vida ¿no? sí eso creo que son los tres puntos que yo rescataría de esta conversación voy a poner una frase dura a ver cómo reaccionas Fer cuando el hábito te define imagínate que eso que tú haces todos los días habitualmente es lo que te define como humano entonces ya perdiste el control creativo y ahora eres un esclavo solo del resultado sí totalmente coincido o sea al final insisto la conclusión para mí de esto es estar más consciente y no dejar que los hábitos se vuelvan algo muerto una tarea repetitiva y ya está y me preocupa porque nos sentimos muy orgullosos de los hábitos o sea te digo esta sociedad está construida como claro ahora eres capaz de lograr diez mil cosas en un día ¿no? y es ajá y eso ¿a dónde nos va a llevar? el resultado es la cookie es como claro aquí está tu recompensa pero en el inter perdiste diez horas de tu vida y que ni siquiera recuerdas porque igual o sea igual insisto no es malo el hábito per se igual es correr todos los días está bien pero creo que lo que no está bien es que no recuerdes que lo hiciste y no estuviste consciente de las cosas que viste mientras corrías de lo que sentías en tu cuerpo mientras corrías y que simplemente lo hagas y digas he corrido los últimos 365 días y me aventé 80 maratones ajá está muy bien pero ¿qué de eso recuerdas? mi melaya gané mi melaya es que ese es el punto o sea estamos en una sociedad muy como del resultado así como el profit para las compañías ¿no? para nosotros el profit se traslada o se transmite en otro tipo de ganancias y no estoy diciendo que ganar esté mal o que tener reconocimiento esté mal o que tengas 80 medallas esté mal el tema es ¿recuerdas todo eso? ¿lo recuerdas realmente? ¿recuerdas lo que se sintió? ¿cómo se sintió? eso es lo que a mí me preocupa y sabes Fer creo que con eso se potencia y con esto voy a comenzar a cerrar en esta parte de mi vida de una madurez que comienza a entrar en su zona alta mis padres han envejecido y muchos de los que están en mi edad están en la misma situación y empezamos a toparnos con este momento donde el cuerpo humano comienza a degradarse donde la mente humana comienza a degradarse las habilidades físicas también y te das cuenta del fin de la vida humana cómo va a ser tu fin porque es biológicamente seguro que vas a atravesar esa curva cada uno de los cuestionamientos que he tenido en profundidad con mis padres en estos sobre todo cuatro meses han sido sobre lo que han hecho sobre su vida es decir no recuerdan todas las mañanas cuando se levantaban a las cinco de la mañana y hacían sus hábitos para hacer luego irse a trabajo y luego regresar se acordaban de ese instante donde te llevaron al tianguis cada fin de semana porque ellos disfrutaban y amaban cuando te compraban algo en el tianguis esos son son esos comportamientos humanos los que le dan valor a nuestra vida el problema es que dejamos de coleccionarnos en el camino y comenzamos a coleccionar las medallas en lugar de esos comportamientos llenos de amor que pudieran haber dado plenitud total no cometas ese error yo lo veo con mis padres y tal vez ellos lo vieron con sus padres a su vez hoy lo estoy viendo y que voy a hacer ante ello lo voy a ignorar voy a decir pero es que la sociedad está basada en resultados encuentra un punto medio este podcast siempre te presenta tesis antítesis tú provoca una síntesis para ti qué tanto de los hábitos te sirven para hacer tareas que igual no amas y disfrutas y hacerlo habitual te saca adelante del problema qué tanto de lo otro vas a equilibrar para encontrar placer y amor al ejecutarlos no importando si es un hábito sino más bien cubriéndolo en un comportamiento que sí te va definiendo tu camino de vida esa es la gran la gran pregunta de este inicio del podcast producto de este brillante libro Fer que me incomodó cuando lo vi se destrozó mi mundo en ese instante porque tenía un mundo habitual o que estaba cada vez apuntalando en los hábitos más que nunca y que a partir de esa lectura he venido destrozando de manera sistemática y desordenada para regresar a esta creatividad fundamental del comportamiento humano que sí creo ahora va a ser totalmente un catalizador de quién eres y en quién te puedes convertir sí al final del día ojo tampoco estamos diciendo que no se entienda de ay es que en el podcast dijeron que no hay que tener hábitos no yo no estoy diciendo eso simplemente ser conscientes de esos hábitos que estamos teniendo y tanto buenos y malos porque sí coincido con el autor en que la conciencia de tus hábitos te lleva a decir no necesito más de esto en mi vida sea lo que sea personas relaciones tareas repeticiones etc así que pues ahí se los dejo voy a decir la frase por última vez porque en serio John esto me provocó eco 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 el hábito es una cosa muerta es una acción que se ha convertido en algo totalmente automático estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black Fer en muchas ocasiones de este podcast ya hemos hablado sobre el pensamiento crítico y es este que nos ayuda a evaluar la información que encontramos pero que puede que no sea suficiente Fer en este momento en donde hay mucha más información allá afuera que las bibliotecas del mundo combinadas y creo que hemos tenido un hype súper fuerte en los últimos cinco meses respecto a lo que la inteligencia artificial podría provocarle al mundo quiero poner una foto en snapshot y en perspectiva siempre a lo largo de toda la historia de las innovaciones humanas la primera comunidad en explotar es decir los primeros en sentir el golpe son las comunidades creativas las comunidades artísticas casi siempre vienen del mundo de la música del mundo de los contenidos del mundo del entretenimiento del mundo del arte los que reciben esta primera oleada y la razón es por su apertura y sensibilidad ante el mundo o la herramienta tecnológica expuesta y la segunda es que después de que ellos la procesan la padecen la critican la lloran la sufren siempre encuentran un momento de mejora al respecto y eso es lo que está pasando con la inteligencia artificial llegó primero en formato de prompts y texto convertido a fotos luego llegó a música luego llegó a video y ahora está llegando a todo inclusive las motores de búsqueda esto significa Fer que tú y yo estamos en este momento atravesando en una industria que está sobresaturada de información y hype respecto a la herramienta cosa que ya criticamos en el bloque anterior y tú también Fer en la semana publicaste una crítica sobre esta distracción de lo verdaderamente importante en un artículo de la Black Creative Intelligence que se llama inteligencia artificial generativa al final del día es ruido saturación y atención o FOMO y para recuperar el control necesitamos algunas estrategias cognitivas que nos ayuden a recuperar al menos algo de autonomía que nos proteja de estos excesos y las trampas y los trastornos de la información de la economía de la atención actual por esta razón el pensamiento crítico Fer que tanto hemos hablado tú y yo y que hemos promovido ya no es suficiente el pensamiento crítico es este proceso intelectualmente disciplinado autoguiado esforzado por ayudar a identificar la información válida y útil para ti y por lo tanto la capacidad de pensar críticamente es inmensamente importante pero necesitamos ahora aprender a ignorar críticamente esta ignorancia crítica la ignorancia crítica es esta capacidad de elegir qué ignorar y dónde invertir las capacidades de atención que tenemos los humanos y que por cierto son muy limitadas la ignorancia crítica es más que simplemente no prestar atención se trata se trata de practicar de manera consciente comportamientos saludables frente a la saturación de información que tenemos ahora mismo ok esta idea del pensamiento crítico que justo es una de las cosas que el foro económico mundial ha venido empujando es ahora el mismo foro económico mundial el que dice que necesitamos aprender a ignorar críticamente lo cual me parece un poco como la mercantilización del pensamiento crítico ahora vamos a ponerle este tag name de ignorar críticamente y es pues no necesitas inventar una nueva frase ignorar críticamente es parte del pensamiento crítico se me hace muy redundante no tiene sentido que le pongan un nuevo nombre pero lo que sí resalto de esto es por supuesto parte del pensamiento crítico no sólo es la acumulación de información sino la discriminación de la información conforme a lo que funciona para ti y a lo que vas aprendiendo y reaprendiendo en tu propio proceso de aprendizaje entonces lo uno a lo que comentabas al inicio sobre el artículo que yo escribí de la inteligencia artificial generativa entre comillas porque ni siquiera es generativa y de eso también hablo en el artículo el pensamiento crítico es una habilidad que nos tiene que llevar a cuestionar lo que está pasando y no dejarnos arrastrar por las olas de la tecnología como lo decía hace un momento en el bloque pasado decir ay mira ahora está el nuevo chat gpt ay mira ahora google lanzó bar mira ahora microsoft está peleando con google una cosa es estar informado y está bien estar informado pero otra cosa es que comiences a usar todas estas herramientas simplemente porque están de moda y no te cuestiones con tu pensamiento crítico o con ignorar críticamente como lo dice el foro económico mundial de por qué esas tendencias o de por qué esas herramientas o de por qué esas señales las estás usando de cierta manera o no es decir en un mundo donde hay tanto ruido y tanta sobresaturación de información no tienes que estar en todo en el sentido de no tienes que subirte a todos los trends ni a todos los las tendencias que hay simplemente porque están de no tienes que subirte a todos los temas que están de no tienes que irte a todos los temas de la discriminación negativa sino de poder depurar y seleccionar qué es lo que realmente nos funciona qué es lo que realmente es valioso para nosotros y por lo tanto necesitamos aprender a ignorar críticamente como lo menciona en este artículo del foro económico al final del día podríamos dar un taller un curso de cómo desarrollar tu pensamiento crítico que próximamente lo vamos a hacer pero más allá de eso no es algo que necesariamente se tenga que enseñar es algo que tienes que practicar o sea te pueden dar las bases y decir mira estos son los pasos para tener un mejor pensamiento crítico para hacer mejores preguntas para encontrar mejores respuestas pero es algo que solo en la práctica se puede desarrollar es un es una sensibilidad que tienes que ir desarrollando poco a poco y que es necesario porque si no ignoras críticamente o si no desarrollas tu pensamiento crítico lo suficiente te vas a dejar arrastrar por todas las olas y esas y a qué me refiero con eso es hay bueno ahora en la empresa vamos a implementar chat GPT para qué no sé pero porque todos lo están usando porque la marca lo me acuerdo que pasó mucho con los metaversos que estábamos trabajando con un cliente y decía es que quiero que hagamos el metaverso pero para qué pues no sé pero todos lo están haciendo no y este no nos detenemos a reflexionar para qué estamos haciendo esto porque estamos haciendo esto de dónde viene esto porque además nos dejamos embaucar esa es la palabra y decimos es que esto es nuevo es que esto va a revolucionar todo no señores no es nuevo la inteligencia artificial está aquí desde los cuarentas y los cincuentas o sea es algo que ha venido desarrollándose en los últimos años no nació de la noche a la mañana y que tú apenas te enteraste porque te enteraste a través de la vez de chat GPT bueno bienvenido al mundo tecnológico no no sé dónde estuviste los últimos 50 años pero es eso es ese tema es nos dejamos embaucar y queremos que todo es nuevo y que que todo va a cambiar y y hacemos estas conjeturas de esto va a matar a todos los este navegadores de internet esto va a matar a todos los creadores de contenido esto y siempre hacemos esas conjeturas y nada termina por morir realmente simplemente somos parte de una mutación y de algo que está transformando y estoy diciendo no estoy diciendo que con eso las herramientas no sean útiles o que no vayan a provocar revoluciones claro que lo van a hacer pero no necesariamente nosotros tenemos que dejarnos arrastrar por esas olas que eso es justo lo que hablo yo en el artículo es cuál es lo importante de todo esto en el fondo en el fondo más profundo de la conversación hype de la inteligencia artificial generativa que está mal llamada así pero bueno así le llamamos porque el marketing nos nos empuja a ponerle nombres a las cosas al final del día lo importante de esta conversación no es la inteligencia artificial es a dónde queda nuestra propia inteligencia en nuestra propia creatividad humana pero si no tenemos pensamiento crítico o la capacidad para hacer preguntas difíciles y solo nos volvemos condescendientes y espectadores en esto pues difícilmente las cosas van a cambiar de alguna u otra manera o hacia donde sea que queramos que cambien estos días he sido más fair como un observador de todos estos fenómenos porque no sé si pongo el ejemplo de lo que pasó hace casi 30 años no el mail el correo electrónico el correo electrónico era la herramienta ese es el zoom in si hacías un poco de zoom out detrás de esa herramienta venía un movimiento mucho más grande una plataforma gigantesca llamada internet imagínate estoy hablando a mediados de los noventas entonces la gente se volvió loca con el mail con el mail electrónico es como wow esto va a revolucionar las comunicaciones esto va a hacer que se acaben las oficinas postales de correos y ahí están esa ternura hay una palabra que no logró colocar aquí decir nada ya nos pasó y no entendimos ahorita estamos en la misma discusión pon la herramienta chat gpt y ponle 1 2 3 4 a donde vaya a evolucionar esa herramienta la versión 80 mil si pones esa herramienta analógicamente en esta analogía con el mail es la misma discusión ahora si hace zoom out te das cuenta que detrás del mail no era el mail era todo lo que estaba pasando alrededor de una plataforma llamada internet hacemos el mail no es chat gpt es el gran movimiento llamado inteligencia artificial como dice fer lleva décadas desarrollándose y que en este podcast hemos hablado constantemente de los alcances que podría tener siempre pero la gente ahorita se enamoró de la herramienta y está creando especulaciones a partir de una herramienta en lugar a ser zoom out luego si te vas más allá del zoom out de lo que era el mail que fue el movimiento de internet lo que realmente importó detrás fue la cultura digital desarrollada por los humanos detrás de ese uso de esa plataforma o de esa herramienta por lo tanto detrás de la herramienta chat gpt y del movimiento inteligencia artificial que movimiento cultural económico social está pasando allá arriba que es el que vale la pena analizar detectar y entonces subirte no la herramienta la herramienta siempre termina siendo el beneficio de la herramienta es del dueño de la herramienta que la va a comercializar claro que inició con un proyecto de esto es para todos y esto queremos que sea para el mundo y que termina vendiéndolo en 10 mil millones de dólares porque llega una compañía que le ve la posibilidad de incluirlo en su modelo de negocios y pum se comercializa y entonces todo ese movimiento revolucionario dejó de ser revolucionario para hacer ahora ser solamente un movimiento comercial cuando lo realmente lo importante es que nos va a pasar como humanos cuando tenemos eso de eso va esta habilidad esta ignorancia crítica de poder discernir y es como a ver ven cuántos años llevas ya en el planeta has visto pasar olas de innovación una tras otra ya era hora para que tuvieras esta posibilidad crítica de detectar qué es lo que va a pasar en esta ocasión porque hay algo que queda claro es cíclico nos pasa lo mismo desde que inventamos el fuego o dimos el primer vocablo o sembramos por primera vez en la tierra cada salto tecnológico que hemos hecho en la humanidad tuvo este momento de hype de la herramienta donde el 99% amó la herramienta y solo el 1% estaba viendo lo que eso implicaba para esos humanos socialmente en esos tiempos es esta discusión es esta discusión y la única manera de poder hacerlo es poder discernir críticamente e ignorar críticamente voy a decir una frase de un psicólogo que se llama William James a inicios del siglo XX que él es un filósofo y psicólogo que dijo el arte de ser sabio es el arte de saber que ignorar y cierro lo que dijo solo voy a poner aguas no vayas mal a entender esto no significa que al ser ignorante eres sabio significa que sabes que ignorar porque hay gente que ignora sin saber que sabe que está ignorando ok entonces llegó la hora de amplificar esta habilidad y desarrollar esta capacidad de ignorancia crítica que es tremendamente fundamental ante el ruido que estamos viviendo hoy como sociedad es que insisto eso es el pensamiento crítico o sea ignorancia crítica es crítico eso sabes critico eso es como que se ponen nuevos tag names la gente no termina de entender una cosa y ya le están poniendo bautizándola con otro nombre es para mí es pensamiento crítico y el pensamiento crítico es esa habilidad es esa habilidad de discernir entre lo que es valioso y lo que no entre lo que es señal y es ruido y entre lo que aporta para ti y lo que no ya o sea ignorancia crítica se pasa estás procesando con fernanda rocha y john blanco y hablando de tecnologías john hay un listado que acaba de sacar arc que arc invest pues como su nombre lo dice es una plataforma de inversión en términos de nuevas tecnologías etcétera no entonces lo que ellos hicieron fue lanzar estas 14 tendencias de innovación con potencial de crecimiento exponencial es decir el valor de mercado de cinco plataformas de innovación disruptiva que podrían escalar un 40% a una tasa anual de 13 billones de dólares en la actualidad a 200 billones de dólares en 2030 no prácticamente es tecnologías que pueden convertirse en una economía billonaria ojo con lo que vamos a decir ahora porque esto lo viene diciendo una firma de inversión económica o sea es como arc invest aquí no le importa el humano aquí no le importa el planeta aquí no le importa nada si hay un movimiento moralmente adecuado no les importa es yo pongo dinero y estoy obteniendo de vuelta mucho más dinero eso es lo que busca este tipo de firmas lo interesante es que con estos reportes pues puedes darte un vistazo de qué están pensando y a dónde están poniéndole la prioridad como bien mencionas fer hay 14 tendencias y voy a enumerar rápido que seguramente estas cuando lo haga van a encontrar lógica la primera es la convergencia tecnológica es decir no hay una nueva tecnología ya sino hay una conversación entre todas las tecnologías que se están desarrollando hoy o la tecnología que se está desarrollando hoy aplicada para segmentos distintos entonces por ejemplo inteligencia artificial no solamente aplicada al mundo de las artes creativas sino también a la arquitectura a la ciencia a la biogenética a las finanzas a la economía se dan cuenta esas intersecciones de convergencia es a donde apunta primero segundo ok las siguientes son inteligencia artificial consumidores digitales carteras digitales cadenas de bloques públicas bitcoin redes de contratos inteligentes terapias de precisión diagnóstico molecular del cáncer vehículos eléctricos ride hail autónomo logística autónoma robótica de impresión 3d y todo el tema aeroespacial o sea si hiciéramos una síntesis de estas tecnologías que ellos ven o de estas plataformas de innovación tiene que ver con cinco cosas inteligencia artificial blockchain y todo lo relacionado alrededor como carteras digitales etcétera tiene que ver con terapias personalizadas ya sea para la cura del cáncer u otro tipo de enfermedades tiene que ver con vehículos eléctricos y con robótica ahí están esos cinco puntos esas cinco tecnologías y como decías tú al inicio la convergencia de todas estas ya sea entre ellas mismas o con los ecosistemas la política la educación la economía etcétera etcétera es decir la foto que tiene ahora esta firma de inversión y ojo no metió aquí energías renovables no metió aquí alimentos mundiales es que ese es el punto no te da te da idea de la prioridad de la agenda y hacia dónde se va a mover el dinero exacto y te das cuenta que se sigue no moviendo hacia lo importante exacto se sigue moviendo hacia todo lo tecnológico pero no a la incidencia que tengan esas tecnologías en la resolución de los problemas o de los wicked problems exacto es decir la foto actual del mundo de los que tienen el dinero que pueden hacer una diferencia es no me importa lo que diga el foro económico mundial no me importa tener más calor todos los días y que sepa que hay temblores que tumban completamente ciudades y que cada vez hay esta violencia ambiental y planetaria contra el humano no me importa que dejen de comer a mí solo me importa generar más dinero y esta es mi prioridad hay un dismatch completo cuando haces este análisis en el zoom out entre lo que pretenden las firmas de inversión que tienen el dinero para invertir y los problemas reales que estamos viviendo como sociedad que además creo que lo preocupante es que se justifican diciendo es que por ejemplo si hacemos este no sé robótica e impresión 3d es para ayudar y es no es cierto porque el tiempo que toma eso en democratizarse y en realmente llegar a las personas que lo necesitan tarda años en lo que tú recuperas tu inversión y tú vas a estar más contento con más dinero en el bolsillo pero no necesariamente resolviendo más problemas no que esa es la parte preocupante de esto ahora por ejemplo podríamos pensar que la parte de medicina la terapia de precisión o los diagnósticos moleculares puedes decir claro eso puede provocar no sé una nueva era pero sabes que eso lo van a controlar de nueva cuenta las farmacéuticas y digamos que el poder está siempre en donde está no en donde ha estado toda la vida y a mí me preocupa a mí me preocupa que una compañía de inversión esté apuntando que estas son las prioridades no cuando dices oye y el tema del agua y el tema de la del hambre mundial el tema de la desnutrición el tema de la obesidad para cuándo no no le importa es como espérate voy a crear en el futuro un algoritmo que modifique tu ADN y ya no sea sobre eso sí pero no le toca a esta generación exacto y ellos calculan que con este menú o este buffet de acciones rentables van a obtener 40% de rendimiento anual lo que yo decía al inicio exacto y es como ya está ahí están las fotos del mundo que retratamos en este podcast por un lado científicos haciendo cosas increíbles por el otro lado los fondos monetarios voltean a ver otros lados y por otro lado la realidad de las personas del día a día no conectadas y eso me recuerda a una frase del cuento de la criada o de Handmaid's Tale donde dice hombres débiles gobernando el mundo estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black y finalmente John en este podcast lleno de muchos temas uno de los temas que también nos nos competen constantemente en este podcast es el tema del futuro del trabajo ¿no? o los futuros del trabajo vaya que estamos rodeados estas semanas de compañías que están diciéndonos no tengo ni idea de cómo regresar a trabajar eso ha sido uno de los temas esta semana para nosotros y Miural esta plataforma de colaboración digital que muchos conocimos gracias a la pandemia otras personas ya lo conocían pero al final del día muchos nos hicimos usuarios a través de esta necesidad de poder colaborar digitalmente y al no haber otras plataformas pues Miural se convirtió en una de las más importantes bueno en colaboración con Microsoft hicieron un reporte sobre qué significa la colaboración o cuáles son las tendencias de la colaboración y básicamente es un reporte muy sencillo son los 14 páginas pero 14 páginas contundentes de los resultados que ellos encontraron y vamos a decir rápidamente algunas de ellas los highlights una que a mí me sorprendió me sorprendió y no o sea como que dije claro aquí está el dato contundente ¿no? que es la col las herramientas de colaboración y el tema de regresar mandatoriamente a las oficinas o de tener días en la oficina no va a salvar el problema de la colaboración o sea que tú le digas a tu gente regresen a la oficina no va a salvar o resolver el problema de la colaboración que tú uses herramientas de colaboración no va a resolver el problema de colaboración porque el problema de colaboración es cultural el tema de colaboración se trata de cómo tu cultura ha promovido o no esa colaboración esta semana Fer hemos tenido contacto con algunas compañías transnacionales que nos han preguntado a nosotros nos pueden ayudar a resolver que las personas regresen al trabajo y suena una locura no podemos decir el nombre de las compañías pero se sorprenderían si lo dijéramos dirían como en serio no tienen idea no tienen idea ni siquiera le han preguntado a su gente la razón de por qué no quieren regresar al trabajo y están en una postura más de ayúdame a pensar creativamente para obligarlos a regresar a trabajar aunque somos flexibles y es como no espera Fer no tenían nada atrás no aprendieron nada en dos años de pandemia está muy cañón que no hay research no hay investigación no hay best practice a ver ustedes personas que nos escuchan no creen que el paso lógico para saber que es si algo está mal es preguntarle a las personas qué es lo que está mal bueno pues no están pensando en eso por lo tanto aquí hay una verdad solo están preguntando al presidente y la junta directiva de la compañía quiero verlos aquí sentados maquilando como robots bueno el punto es si tú tienes problemas de colaboración ni mural ni otras herramientas lo va a solucionar vale esa es una verdad que viene acá muy clara otra que también está brutal es la creo que será de la uno que mientras más de la mitad de personas gastan nueve más de nueve horas a la semana en colaboración o sea en esta pandemia todo este tiempo y en el tiempo que hicieron este reporte pues había en los encuestados o en los participantes más de la mitad había gastado más de nueve horas a la semana colaborando pero aún así y no ejecutando aún así además no aún así el 51% cree que no lo hacen bien claro o sea la gente está colaborando pero no sabe si está haciendo bien esa colaboración que eso me parece muy preocupante porque es lo que decíamos en el primer bloque están haciendo hábitos es como pues aquí colaborando en mi brainstorm de todos los viernes pero pues quién sabe si esto lo estamos haciendo bien o no exacto está cañón no hay un diseñador de cultura dentro de la compañía o sea esa posición necesitamos ahora llámalo cultura laboral que es lo que mueve ahora mismo pero creo que más que una posición John es un tema de la cultura que comienza a reflejarse desde los directivos porque por ejemplo si los directivos ahorita es quiero que regresen a la oficina sí pero ¿por qué quieres que regresen? pues porque aquí los quiero ver porque hice estas instalaciones muy bonitas y ni siquiera están bonitas eso me lleva a la tendencia tres que más o menos al más casi la mitad de todos los trabajadores dejaron sus trabajos debido a la pobre colaboración y es que en la pandemia también nos tocó ver muchas cosas de muchas empresas ojo se entiende porque era un evento fortuito que aunque ya había señales y nadie hizo caso bueno ya se entiende los primeros cinco meses se entiende los primeros cinco meses que dices híjole no teníamos ni un manual no sabíamos qué hacer pero de verdad a dos años después tener este problema me parece brutal porque entonces solo demuestra que ya antes de la pandemia tú no tenías ni cultura de colaboración y ahora quieres que tus empleados desarrollen fuertes habilidades de colaboración pero no les das espacios propicios y como dices tú John o sea tienen ochenta juntas a la semana y a qué horas trabajan porque además de colaborar pues tienen que cumplir ciertas tareas y lo más complejo Fer ¿a qué le llaman colaborar? ¿estar solo en Zoom? porque les hemos preguntado a ellos oye ¿cómo estás evaluando la colaboración en línea? no tenemos idea tenemos un reporte de tarjeta de acceso ¿es todo? sí o sea ni siquiera saben que esas ocho horas laborales ok te veo en Zoom te veo sentado ¿qué estamos haciendo? no hay nada no hay una plataforma no hay métrica es muy preocupante y ojo lo vuelvo a colocar aquí compañías transnacionales con sedes en todas partes del mundo donde tienen best practice compartidos y no lo han resuelto corporativamente Fer eso me parece brutal o sea y la última que yo voy a decir que me pero esto más que una tendencia es un dato 76% de los empleados dijeron que estar en una compañía como más tiempo o estarían si ellos tuvieran como el beneficio de aprender y desarrollarse o sea si tuvieran soporte ¿por qué no tienen soporte? y ojo aquí siempre también lo hemos mencionado lo voy a repetir el tema del acompañamiento y el soporte en cualquier proceso de cambio cultural es muy importante porque si tú le dices bueno a partir de mañana todos vamos a colaborar de esa manera ajá pero no hay soporte de verdad ni psicológico ni soporte de guía ni soporte de a ver vas a dar estos pasos esto va a cambiar en tu trabajo en tus actividades o sea solo hacemos cosas por lo que decíamos hace rato porque está de moda y porque todo el mundo lo está haciendo pero no estamos entendiendo con pensamiento crítico por qué diablos hacemos esto y une todos los hilos de este podcast Fer es hablamos de la colaboración donde las compañías no lo lograron pero financieramente hablando solo están pensando en sobreproductividad en ciertas áreas hablamos de los hábitos hablamos de los hábitos es decir todo estructuralmente está mal está jodido y nadie lo está conectando con la realidad del ser humano que sí está viviendo ese punto medio entre todas estas colaboraciones es decir los dueños de las compañías que solo quieren invertir en donde deja dinero y no en donde cuidan a los humanos que luego producen valor esa conexión no la tienen los humanos están confundidos y por lo tanto quieren ser más sobreproductivos por lo tanto se meten a los hábitos en lugar de entender los comportamientos y tercero toda la situación laboral donde colaboran está jodida porque les exige mayor productividad y poder estar en un lugar que no quieren estar cuando ellos tienen nuevas necesidades es decir no nos estamos volteando a ver nadie con nadie y solo están privilegiando los que sí pudieran hacer las cosas con inversión privilegiando solamente a lo que siempre han privilegiado obtener ganancias y ya estás escuchando Credit Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black John pues con esto llegamos al final de este episodio que estuvo cargado de un montón de cosas espero que lo hayan disfrutado no olviden seguirnos en redes sociales y no sé John algo más que agregar no me emocioné mucho me enojé mucho en este capítulo reaccionamos también porque lo estamos viviendo no es algo que solamente vemos de lejos estamos en el centro también en la discusión tratando de poner esta cultura de las visiones que hay con los datos que hay y no hay conexión hay intereses separados y si duele porque entonces habla de que nos estamos perdiendo como humanidad y eso es peligroso yo fui John Black la verdad va a ser un placer verte en la siguiente edición en la siguiente edición vamos a pregrabar porque voy a estar en Colombia entonces no podemos grabar el jueves vamos a pregrabar un día antes para que se pueda publicar el jueves no tenías que decirlo eso es un secreto de edición bueno ya está nos vemos en el futuro escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black un podcast de Black Creative Intelligence presentado por BlackBot BlackSchool y BlackBull nos vemos en el futuro Black Creative Intelligence presentó como es